En el internet lento me recuerdo, no estaba en el boom de ver películas mutiladas Peor aún, sobre el sábado llegué, la vi, estatura mediana, pelo corto, falda larga Mi clase de lava, desastroso, sé que es solo un órgano, pero mi corazón bombeaba como un pascal Me invito a instantánea, me he enamorado, sintiéndome más creepy, tomó aquí su ojo raro Voy por cerveza adentro, es un casa terco, no creo que pase nada, si voy y me le acerco Ay, opusiva, beso en la mejilla, hola, ¿cómo estás? Respondí, me retiré enseguida, súper awkward Pero, ¿sabes? ¡El tiempo, piña, te quiero! ¡Pau! ¡Manos al aire, todos! Y no dejo de pensar en ella Aunque, aunque el amor escuche a los sea ocean, güey No es cierto, piña, te quiero Y no dejo de pensar en ella Este es Shesman, me gusta este show variado Dos meses aparte, reconozco esa sonrisa en un show de arte Viendo Príncipe hoy te avisa Showcase que devasta esta noche en el flyer Coros de todo Pachuca y ¡Manos al aire! Se acerca, me dice, que estuvo muy padre La verdad, no hay gorra, pero lo suyo es único Yo solo intuyo, que está siendo muy amable Pero con tal de follar, mudemos la fiesta a mi calle En un bar de estrés, compartimos besas Y una semana después, me llevo a cenar a burquesa No me resistí, quise besar en Halloween Dice que party, güey, que está saliendo con alguien Y al fin, viaja a verlo, pero nos mensajeamos Aparentemente no sabe qué siente Quedamos, la paso a buscar el aeropuerto Y paramos en el tramo a bajar en el sofá de Starbox ¡Manos al aire todos! Y no dejo de pensar en ella Aunque la morra solo quiere escuchar Indyway Y no dejo de pensar en ella Y nosotros oímos Black Metal Y no dejo de pensar en ella Puro bursi y mala verga, ¿no? Si ninguno claro dijo, solo salimos Si hablamos diario, somos más que amigos Me basta, porque no hay claus o cap más Lograr que no quiera chupársela a nadie más Pero con ella salía natural Siempre nos divertimos sin plan, sabíamos improvisar Nos reíamos de todo y de todos y de todos modos Ambos somos de corte antisocial Su estilo es determinada, nada la para Su luna con Mapuche Shorts Y Shams de Arcade Fire Su iPod de Pitchfork Si es lenta, pongo el sabino en la torna mesa Para comérmela Su defecto, no he visto cine de culto ¿Cómo que no has visto la de Rocky? ¿Estás loca? ¿Nerviosa pero infeliz? Me suelta la sopa Y encontré un trabajo fuera del país ¿Y a quién le importa? ¿Cómo que no has visto la de Rocky?